¿Qué es el método de las secciones? 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 Pues porque así solamente tengo una incógnita que es NDE y se ve claramente que el momento que produce la carga de 2000 N por la distancia que son 12 metros más el momento que produce la carga NDE por su distancia que son 8 metros tiene que ser igual a cero. Con lo cual NDE me sale menos 3000 N, menos 3 kN, quiere decir que está a compresión. Y ahora ya sí que puedo aplicar sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, tenemos el axil NDE que era compresión que vale menos 3000, es de la carga NDB que vale 2500 N multiplicado por el coseno de alfa y nuestra única incógnita que nos queda que es NAB. Si despejamos nos sale 1500 N a tracción. Esto que hemos hecho en esta estructura tan sencilla lo podríamos hacer por ejemplo en una estructura tan compleja como esta. Aquí tenemos un montón de barras y un montón de nudos, si me piden el esfuerzo en un nudo concreto es bastante complicado. Desde el punto de vista, o sea, si me piden el esfuerzo en una barra concreta, si aplico el método de los nudos tengo que ir nudo por nudo y tengo que a lo mejor que hacer un montón de cálculos. Pero si yo quiero saber el esfuerzo en una barra concreta aplicando el método de las secciones me puedo ir directamente ahí. En este caso fijaros que tenemos apoyos en los dos extremos, tanto en A como en L, por lo tanto cojamos la parte izquierda o la parte derecha siempre vamos a necesitar el cálculo previo de las reacciones. Con lo cual el primer paso sería calcular las reacciones y luego ahora puedo aplicar el método de las secciones. Por ejemplo voy a cortar por esta línea de puntos y voy a calcular los esfuerzos internos en estas tres barras, en FH, GH y GI. Nos quedamos con la parte derecha porque tenemos menos cargas, podríamos elegir las dos partes, pero me quedo con la parte derecha porque es más sencilla, siempre vamos a intentar actuar ahí. Y aquí vamos a calcular los esfuerzos internos aplicando las tres ecuaciones de equilibrio que pueden ser sumatorio de fuerzas verticales, sumatorio de fuerzas horizontales y sumatorio de momentos alrededor de cualquier punto. En este caso he elegido primero hacer sumatorio de momentos alrededor del nodo H porque del nodo H salen dos fuerzas, la del axil FH y la del axil GH y solamente me queda una incógnita que es la del axil GI. Si hacemos sumatorio de momentos alrededor de H pues obtenemos cuánto vale el axil GI y vale 13,13 kN. Ahora ya podríamos aplicar sumatorio de fuerzas verticales o sumatorio de fuerzas horizontales, pero fijaros que las otras dos incógnitas que me quedan son diagonales, con lo cual las dos contribuyen al sumatorio de fuerzas verticales o al sumatorio de fuerzas horizontales. Por lo tanto he dicho, bueno, pues voy a elegir otro punto alrededor del cual puedo hacer sumatorio de momentos y en este caso he elegido el nodo G, el nodo G que está fuera de la parte derecha pero que lo podemos hacer exactamente igual. ¿Y por qué he elegido el nodo G? Porque solamente tengo una incógnita que es el axil FH, el axil correspondiente a la barra FH, que tiene dos contribuciones, la contribución debida a su componente horizontal y la componente debida a su componente vertical. Podríamos también haber calculado su dirección en dirección perpendicular, pero en este caso creo que es más sencillo sacar la componente horizontal y multiplicarla por la distancia y la vertical y multiplicarla por la distancia correspondiente. Hacemos el sumatorio de momentos y nos sale que N FH vale menos 13,82, es decir, había supuesto que era de tracción y en realidad es de compresión. Y ahora únicamente nos queda una incógnita que es NGH. Aquí en este caso ya sí que podríamos haber aplicado sumatorio de fuerzas verticales o sumatorio de fuerzas horizontales, pero bueno, pues he elegido también hacer otro sumatorio de momentos, en este caso alrededor del nodo L. ¿Por qué del nodo L? Porque en el nodo L es donde confluyen los otros dos axiles, NGI y NFH, si os fijáis confluyen en el nodo L. Si hacemos sumatorio de momentos alrededor de ese nodo, nos queda una única incógnita que es NGH. Así veis otro ejemplo de cómo se puede aplicar sumatorio de momentos aplicando el método de las secciones. Naturalmente, NGH tiene dos contribuciones al momento en L, uno debido a la fuerza horizontal y otro debido a la fuerza vertical. Calculamos cuáles son sus contribuciones y sacamos que NGH vale menos 1,37 kN, negativo, con lo cual quiere decir que es de compresión. Bueno, pues habéis visto dos ejemplos de cómo aplicando el método de las secciones podemos ir directamente a las barras que nos interesan y calcular cuál es el esfuerzo interno allí. Aquí he puesto estos tres ejemplos también aplicando el sumatorio de momentos porque veis que siempre nos queda una única incógnita. De modo que aplicando el método de las secciones siempre podéis aplicar una única ecuación y con una única ecuación calcular el esfuerzo interno en la barra que os interesa. Y no tenéis que aplicar el método de los nodos e ir nudo por nodo, barra por barra hasta que llegáis a la que necesitáis. Gracias por ver el método de las secciones.